¿Se acuerdan de la novela de Sasuke Retsuden que está siendo adoptada a formato manga? Pues acaban de revelar que será animada a inicios de 2023, así es Sasuke y Sakura tendrán su anime dentro de Boruto iniciando el 8 de enero en el episodio 282 que se titula Sasuke Retsuden Infiltración Ya el capítulo 283 se titula Sasuke Retsuden Línea de Estrellas Para los que no han leído o no saben de qué trata esta novela que será animada les comento que la novela de Sasuke pertenece a una trilogía de novelas La primera novela es la de Kakashi que consiste en un viaje que el Hokage hace Redaku para investigar sobre una enfermedad que Naruto tiene De acuerdo con esta novela, Naruto contrajo una enfermedad que le impide usar chakra por haber sido el contenedor de Kurama durante mucho tiempo Según la poca información que se tiene, el sabio de los seis caminos también tuvo la enfermedad y la curó en un viaje que hizo a un país que se llama Redaku Este país está en otro continente y son como 20 días de viaje más o menos Ya estando en la zona Kakashi descubre que Jaoromo se curó en un centro de investigación de astronomía Con esta información Sasuke viaja a ese lugar Al llegar a la zona Kakashi descubre que ese instituto ahora es una prisión para fugitivos de Redaku Para entrar al lugar Sasuke se hizo pasar por prisionero En su instancia los guardias acosaron muchísimo a Sasuke lo golpearon una y otra vez Además de las personas que cuidaban la zona, había un enorme lagarto que vigilaba todo el lugar Ese lagarto se llamaba Meno A los días llegó Sakura como refuerzo y el rol de Sakura fue hacerse pasar por doctora Gracias a la información que Kakashi había reunido previamente Sabían que Jaoromo y su amigo Tataru curaron la enfermedad reuniendo como unas partículas de un cometa La tarea de la pareja Uchiha era buscar la caja donde el sabio de los seis caminos había guardado esas partículas Como toda novela, la trilogía Red Swing tiene un final feliz Al final Naruto se cura gracias a sus compañeros Eso sí, me gustaría resaltar que Orochimaru también tuvo una participación importante De hecho hay una escena donde va a la casa de la familia Uzumaki y se pone a medio jugar con Himawari Ahora me gustaría hablar sobre el anime de Boruto Actualmente estamos en un relleno que se parece a los juegos del calamar Este arco que está siendo criticado por ser muy aburrido Podría resultar interesante ya que al parecer el villano principal que es Ogre Es un interno de cara Así es, el viejito loco ese parece que es el número 8 de cara Miren, el capítulo 181 que se emite el 25 de diciembre se titula La octava verdad La sinopsis es la siguiente Boruto junto con los otros sujetos de prueba que habían superado todos los desafíos hasta ahora Se acercan constantemente a la meta ¿Qué les espera al final? ¿Quién es Ogre? ¿Y cuáles son sus verdaderas intenciones? Finalmente, será la revelación del por qué se hicieron estos experimentos Con tan solo ver el título y ver que en los episodios aparecieron ninjas externos de cara Se da a entender que Ogre es el octavo interno ¿Qué otra información hay sobre el anime y el manga de Boruto? Pues el primero de enero no habrá episodio ya que, como todos los años, a los animadores les dan una semana de descanso Además de esto, el 17 de diciembre habrá un gran anuncio sobre Naruto Ojo, el anuncio no es de Boruto, sino de Naruto Algunos rumores dicen que será una película, otros que será un remake del anime de Naruto Y otras personas dicen que será un videojuego La verdad, no se sabe, pero esperamos que sea algo interesante Si la información les ha gustado mayor, muchísimo dejando un me gusta o un comentario Ya que de esa manera el video se comparte más